Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Luz Escobar, 17 días sin poder salir de su casa, con la patrulla de la policía en la entrada del edificio, termina el 27 de julio y ya son 17 días con el oficial de la seguridad del estado que me acosa y me impide salir a la calle, dijo la periodista. Denuncian ocultación masiva de información, colapso hospitalario y falsificación oficial de certificados de defunción. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia este martes la grave situación que padece la isla con la pandemia de COVID-19 y acusa a régimen de ocultación masiva de información. Guardacostas de Estados Unidos repatrian a 27 balseros cubanos. Un total de 27 cubanos interceptados en dos operaciones diferentes fueron devueltos a Cuba este martes a bordo del guardacosta Charlie Sexton, informa el séptimo distrito de Guardia Costera de Estados Unidos. Langosta y Picadillo, las ofertas para calmar los ánimos en Havana. Todo el mundo se pregunta si eso estaba en los almacenes, por qué no lo vendían, si hacía falta tirarse para la calle para que abasteciera. Pastor cubano incomunicado tras ser detenido por participar en protestas. El pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo, residente del municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, continúa incomunicado desde su detención. Camila Cabello grita patria y vida en el programa de Jimmy Fallon. La cantante cubana Camila Cabello se presentó en el popular programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos por los estadounidenses. La OEA convoca sesión urgente para tratar situación de Cuba. El Consejo Permanente de las Organizaciones de los Estados Americanos realizará una sesión extraordinaria por la crisis en Cuba. Este pasado martes reportan accidentes de un unibus en Havana. Autoridades castristas de transporte reportan este martes un accidente de tránsito en Havana que involucró a un unibus. El opositor Virgilio Mantilla Aragón es condenado nuevamente a prisión tras ser liberado en julio. Antes de que se efectuara el juicio, Mantilla Aragón se comunicó vía teléfono con el activista Marrero Huerta y le aseguró que de ser regresado a prisión se declararía en huelga de hambre. Otro general cubano muere bajo circunstancias no detalladas. Otro general cubano fallece el lunes bajo circunstancias no especificadas por el régimen comunista de Cuba, siendo el quinto en 10 días. La alcaldesa de Miami. Nos unimos para decirle al régimen y al mundo que estamos con el pueblo cubano. Escuchamos a las decenas de miles de voces gritando patria y vida y nos reunimos para recordar a nuestros hermanos y hermanas en Cuba que no están solos, dijo. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Condenan declaraciones de embajador español en Cuba sobre supuestas responsabilidades del embargo y la pandemia en las protestas. Diversos grupos condenan este martes las declaraciones del embajador español en Havana, Ángel Martín, quien atribuyó a las protestas en Cuba al embargo de Estados Unidos y a la pandemia. Industria farmacéutica de Cuba dice que recupera poco a poco producción de medicamentos. La cantidad de materia prima que arribó debe dar para dos meses más de la cobertura de algunos medicamentos de alta demanda en Cuba. El gobierno de España se resiste a calificar de dictadura el régimen de Cuba. El gobierno de España se sigue resistiendo a decir que en Cuba hay una dictadura y así lo deja en evidencia la ministra portavoz del ejecutivo. Adolescente condenada en juicio sumario por protestar en Cuba relata su dura experiencia. Me obligaron a desnudar mi toser. La adolescente recibió un trato vejatorio en prisión que incluyó la orden de desnudarse así como varias amenazas sexuales por parte de un alto cargo. Así el babastro sobre la situación sanitaria en Cuba. Todo el mundo en mi pueblo se está muriendo. Los entierran en las noches para que no se den cuenta. Cada día una mala noticia o 5 o 6. Facebook es un epitafo eterno. El barrio es una crónica roja. Denunció el realizador. Ted Cruz fustiga a Biden por no tomar acciones ante crisis en Cuba. El senador republicano Ted Cruz fustigó al presidente de Estados Unidos John Biden por no tomar acciones contundentes en favor de Cuba. El movimiento cristiano Liberación propone aislar al régimen cubano como la Sudáfrica de apartheid. La organización pide 11 medidas que implica la exclusión de foros, eventos y cooperación económica de cualquier tipo. El alcalde de Miami convoca manifestación por la libertad de Cuba. El alcalde de Miami, Francis Suárez, convoca una nueva manifestación en la ciudad antes mencionada la cual se realizará el próximo sábado. Ana María Polo llama a mantener viva la realidad de Cuba. Que el mundo sepa la verdad. No más mentiras, queremos una Cuba libre, demandó la famosa abogada Camila Acosta acusada de desorden público y reclusión domiciliaria. La periodista independiente cubana Camila Acosta, quien funge como corresponsal del diario ABC, fue puesta en reclusión domiciliaria ilegal. Cubanos queman bandera del grupo terrorista 26 de julio. Un grupo de cubanos quemó la bandera del grupo terrorista 26 de julio para de esa manera manifestar su rechazo al castrismo. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 28 de julio 2021.